Muy buenas tardes, muchísimas gracias colegas por acompañarnos en esta conferencia de prensa del Consejo de Gobierno para hoy 7 de julio de 2015. Nos acompaña en la mesa principal el señor Presidente de la República, la Viceministra de la Presidencia, doña Ana Gabriel Zúñiga, don Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente de Energía, don Fernando Rodríguez, Viceministro de Hacienda. Para iniciar, vamos a iniciar hoy con esta conferencia de prensa tratando el tema de la sequía, donde hoy los ministros y presidentes ejecutivos de diferentes instituciones rindieron un informe y dedicaron el tema a la situación de sequía en Guanacaste y también la situación de la emergencia en Limón. Escucharemos así al señor Presidente. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, quisiera referirme a la situación en la zona del Caribe. Como ustedes saben, estamos en alerta amarilla en toda la provincia de Limón, los cantones de Sarapiquí y Turrialba. Desafortunadamente, tal y como se adelantó en la reunión de esta mañana, algunos de ustedes estuvieron y algunas estuvieron en la conferencia de prensa inmediatamente después de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencias. La situación ha continuado descomponiéndose desde el punto de vista del clima. Las continuas lluvias han inundado buena parte de los cantones de Siquirres, Matina y ahora también la ciudad de Guásimo, en el cantón de Pocosí y las partes bajas, en la zona de Cariari. Tanto así que la Comisión de Emergencias estimó hacia finales de la mañana la posibilidad de elevar el nivel de alerta roja. Eso todavía no ha ocurrido, esperando la última valoración del Instituto Meteorológico Nacional, lo cual está en estos momentos en proceso. Podría ser que esto ocurra. En todo caso, no alteraría en nada la disposición de los cuerpos de rescate, los cuales están plenamente incorporados en la tarea y los recursos, habiendo una declaratoria de emergencia, están ya disponibles para continuar desarrollando el trabajo que se requiere de atención de primeros impactos. Por esa razón, no hay todavía una nueva disposición en lo que toca al nivel de alerta. Esta se va a realizar, si es que hay que realizarla, incluso antes de la reunión del COE convocada para las cinco de la tarde, según se les informara. Así es que en estos momentos la Comisión de Emergencias, Nacional de Emergencias, es la que tiene el control de esa discusión. Yo he autorizado, como presidente del COE, que si hubiera necesidad de elevar la alerta, que se proceda de inmediato, sin necesidad de esperar la reunión de las cinco de la tarde, si no será a las cinco de la tarde, cuando tendremos ya una decisión que informarles a este respecto. En lo que toca al decreto de emergencia para atender la sequía en la provincia de Guanacaste y el Pacífico Central del país, hoy dedicamos, como estaba previsto, toda la sesión del Consejo de Gobierno para hacer una valoración detallada de las acciones que a lo largo del último año se han realizado, tanto en lo que toca a la primera etapa de este proceso de atención a la sequía en Guanacaste, que se inició con una declaratoria de alerta amarilla, que permitió investigar e informar el proceso, como posteriormente los resultados del decreto de emergencia. Este es un proceso que ya está muy adelantado. Hicimos un barrido detallado de las acciones en Guanacaste, que son muchas, importantes, de amplio espectro y que cubren prácticamente toda la provincia y también el Pacífico Central. Las instituciones han presentado informes, la Comisión Nacional de Emergencias también. Tenemos un mapeo detallado de esas acciones, que estarán siendo divulgadas adecuadamente, tanto a los medios de comunicación como a las propias comunidades. Estamos haciendo un esfuerzo en el cual las y los ministros, las y los presidentes ejecutivos viajarán en los próximos días a Guanacaste a revisar el grado de avance de esos proyectos, muchos de los cuales están terminados o están por terminar, hay otros en etapa de gestión, pero estamos con una gran confianza de que esta información que hemos constatado el día de hoy dará satisfacción a una inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Guanacaste. Esto no quiere decir de ninguna manera que todos los problemas de Guanacaste hayan sido resueltos. Hay un acumulado también histórico en una de las provincias donde los rezagos sociales son más grandes en el país, junto con otras provincias costeras. Hay una situación también grave de sequía, la diferencia entre la crisis de Limón y el Caribe en general, incluidos los cantones de la zona norte que siguen alerta verde, y el Guanacaste es que a diferencia de estos cantones en donde lo que se han producido son eventos sumamente dramáticos y drásticos de cambio en el nivel de lluvias, en el caso de Guanacaste es un proceso estructural de sequía que así fue definido desde sus orígenes y por lo tanto requiere de un tratamiento continuado en proyectos tanto de infraestructura como productivos de más largo alcance que están siendo acometidos con esa perspectiva. Puedo indicar que de los 12 mil millones de colones que se habían previsto, alrededor de 12 mil millones de colones en el decreto de emergencia, solamente de fondos del decreto administrados por la Comisión de Emergencias, hay cerca de un 75% de esos recursos ya invertidos, eso quiere decir que están o comprometidos o en proyectos que serán concluidos y serán anunciados en los próximos días, y hay una estimación de que ese conjunto de recursos serán suficientes para atender incluso los nuevos eventos que puedan producirse en los próximos meses. Recordemos que, aunque no lo parezca, pronto entrará Guanacaste en la época seca, estamos en época lluviosa, aunque no haya habido agua durante prácticamente el año, y eso significa que habrá que también esperar esos resultados. Estamos hablando aquí de una gran cantidad de proyectos que están integrados en el PIAC, en el Programa Integral de Atención a la Sequía en Guanacaste, que administra el Ministerio de Ambiente y Energía, aquí está don Edgar, si quieren ustedes más información al respecto, y este programa está incorporando a todas las acciones que a ese respecto se han sostenido. Hemos tenido entonces el Consejo de Gobierno completo dedicado a esto, creo que se dará satisfacción a muchas de las preguntas que ha habido en las comunidades, tenemos literalmente decenas de miles de guanacastecos que han sido atendidos, como parte de este esfuerzo, y esperamos visibilizarlo para su tranquilidad, que también han estado presentes en las preocupaciones del gobierno. y la emergencia en el Caribe, Turrialba y Seguirres. Si gusta el Ministro de Ambiente y el Viceministro de Hacienda, nos acompañan aquí al frente para… Don Edgar, ¿usted quería agregar algo sobre el tema de la sequía? Sí, por favor. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Sí, en realidad lo que quería resaltar era de que a dos meses de haber asumido el gobierno, el presidente y ante la crisis que observamos ya por tres años consecutivos de una sequía prolongada en la región norte de nuestro país, y ante los escenarios que estábamos visualizando de cambio climático para la vertiente pacífica de nuestro país, el presidente tomó la decisión de firmar un decreto ejecutivo con el cual se atendiera el asunto de la sequía de la región norte de una forma totalmente distinta a como se estaba haciendo la gestión pública en este país. Por años se quiso atender los problemas específicos, en este caso de la provincia de Guanacaste, de una forma totalmente fragmentada, unilateral y de casi que decabezonada de alguna instancia de gobierno. En cambio, la administración Solís Rivera dijo, no, así no se hacen las cosas, se tiene que hacer de una forma totalmente integral e integrada. Con el decreto ejecutivo que firmó el presidente, se integró una comisión de alto nivel, integrada por seis ministros y presidentes ejecutivos de distintas instancias en el país, el MAC, el MINAE, el ICE, el AIA, SENARA, y se integró una secretaría técnica integrada por 12 órganos técnicos de la administración pública para atender de forma integral el asunto de la sequía en Guanacaste. Empezamos a revisar lo que teníamos, hasta el momento era un solo proyecto de SENARA para el embalse de Río Piedras, para transportar el agua de esta zona a otras zonas más al norte de Guanacaste. Y vimos que en realidad no era suficiente, que había que hacer un enfoque totalmente distinto a la construcción de la infraestructura. Se tomó la decisión de que teníamos que recurrir a agentes que efectivamente saben de construcción y de desarrollo de obras de infraestructura, y le pedimos al ICE de que se encargaran ellos, como unidad ejecutora del proyecto PIAC, a desarrollar, a revisar los planos, los diseños que teníamos originalmente, y a completar esos diseños. Con recursos propios del Ministerio de Ambiente, gracias al canon de agua, que maneja el Departamento de Agua, la Dirección General de Agua del MINAE, pudimos transferirle mil millones de colones al ICE para que empezara de inmediato a hacer esta revisión de planos y de diseños. Ya eso va de camino. Encontramos también situaciones donde teníamos que integrar las iniciativas del AIA con Senara, las iniciativas del MAC, en fin, lo que quisimos fue poner, y lo que hemos hecho fue poner, un plan de atender los asuntos relacionados con la sequía y las necesidades de las poblaciones de la provincia de Guanacaste de una forma totalmente integral que efectivamente potencie los recursos disponibles. Hemos dicho que agua hay para Guanacaste, lo que no hay es gestión, lo que no hay es gobernanza, ese recurso para la provincia de Guanacaste. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, tratando de desarrollar esa gobernanza, tratando de desarrollar esa gestión, planeando construcción de infraestructura y habilitando también formas para hacer llegar a los ciudadanos el conocimiento y las tecnologías necesarias para hacer un mejor uso de este recurso. Sobre el tema de Guanacaste, nada más indicar que no solamente vimos temas relacionados con el recurso hídrico, analizamos toda la propuesta productiva, toda la propuesta de infraestructura vial, toda la propuesta de desarrollo social, incluyendo vivienda y salud, que son los cuatro, junto con ambiente, los de aguas, los cinco grandes pilares que informan el conjunto de acciones de gobierno en la provincia de Guanacaste y el Pacífico Central. Muchísimas gracias al señor presidente y al señor ministro de Ambiente, don Edgar y don Fernando, si nos acompañan aquí en las butacas del frente para continuar con los siguientes temas de la conferencia de prensa. Vamos a escuchar el mensaje del señor presidente sobre un anuncio importante para el día de hoy. Si gusta hacerlo desde aquí, presidente. Muchas gracias. Durante los últimos casi ya 13 meses, 14 meses de gobierno, hemos tenido el honor de contar como titular del Ministerio de Justicia a la señora ministra doña Cristina Ramírez. La ministra Ramírez ha sido un factor determinante en la gobernanza del sector justicia, habiéndose convertido en un pilar del trabajo de gobierno tanto en lo que toca al sistema carcelario nacional como a las otras entidades que forman parte del sistema de administración de justicia en el Poder Ejecutivo, incluido, por supuesto, el Registro Nacional, que es una entidad de primer nivel, de la mayor importancia para la gestión de la justicia en el país. Hemos decidido trasladar a la señora ministra de Justicia de su cargo actual al de asesora del presidente ejecutivo del INSS con dos propósitos fundamentales. El primero, contar con su experiencia como jurista para el tratamiento de temas propios del Instituto Nacional de Seguros, una de las instituciones más emblemáticas y complejas del Estado costarricense, en un momento en que el señor presidente ejecutivo requiere de una figura como la de doña Cristina que apuntale esa labor en la titularidad del instituto. Y en segundo lugar, para que desde allí y en asocio con el Ministerio de Comercio Exterior, la señora ministra asuma la coordinación de uno de los temas de la Agenda OCDE, en donde el INSS, particularmente, tiene una importancia fundamental, que es el de la gobernanza democrática y particularmente lo que tiene que ver con la reforma de las instituciones llamadas empresas estatales, en la jerga de la OCDE. Doña Cristina, con su experiencia, tanto como ministra de Justicia, pero también como abogada, será muy importante coordinando esa labor en asocio, como lo digo, con el señor ministro de Comercio Exterior. Gracias, que tiene esta nueva función. Quisiera resaltar el trabajo que doña Cristina ha realizado en el Ministerio de Justicia, que es un trabajo de amplio espectro, que ha significado, como lo veremos pronto, la construcción de nuevas unidades para privados de libertad, la primera de las cuales inauguraremos el próximo viernes en la reforma para jóvenes privados de libertad, y que configura una primera obra de muchas otras que vienen de camino, así como reformas importantes en materia normativa, por medio de comisiones en las cuales ha estado participando de manera reiterada, y que constituyen una demostración de la solvencia con que ha realizado su gestión en este ámbito. Además de ello, ha jugado un papel muy importante en el ámbito internacional, como representante de Costa Rica, ante la CONHIP, la Conferencia de Ministros de Justicia, y además ha realizado importantes aportes también en la facilitación de una gran cantidad de procesos que estaban detenidos y que tienen que ver con la titulación de pequeños y medianos productores y productoras, a las cuales, por medio del INDER, de DINADECO y de otras instituciones del Estado, gracias a su gestión en el Ministerio de Justicia, se les pudo acelerar el proceso de entrega de títulos. Esperamos que esa misma eficiencia y ese mismo compromiso y ese mismo talento y esa misma determinación la acompañen en las nuevas funciones a las cuales se le ha pedido asumir desde el Instituto Nacional de Seguros. Y en lugar suyo, en el Ministerio de Justicia, he designado como ministra a la señora Cecilia Sánchez Romero, quien es licenciada en Derecho y maestra en Criminología. Tiene 28 años de experiencia en el Poder Judicial, donde desempeñó cargos como jueza penal, actuaria, jueza mixta, jueza de instrucción, fiscal del Ministerio Público y directora del Digesto de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se encuentra ajuvinada del Poder Judicial y es consultora internacional reconocida y prestigiosa en temas de reforma procesal penal, sistemas de información jurídica, derechos humanos, sistema penitenciario, derecho penal y transparencia en la gestión de la Administración de Justicia. Tiene múltiples publicaciones en diversos temas. Es dirigente del sector, es líder esa del sector justicia, es una mujer con amplia experiencia en esta materia y estoy seguro que su contribución será extraordinariamente importante para la nueva etapa que ahí se inicia en el Ministerio de Justicia y que le agradezco mucho haya estado dispuesta en asumir. Así es que, en un proceso de transición natural entre dos ministras que se respetan en un gobierno que trabaja coordinadamente, la señora ministra Sánchez asumirá su cargo en ocho días. Mientras tanto, de aquí a allá, la señora ministra Ramírez continuará como titular en un proceso que permitirá que ambas continúen el diálogo que han sostenido en los últimos días y que permitirá una transición no solamente armónica, sino también que garantice la continuidad del trabajo potenciado del Ministerio de Justicia en los próximos años. Quiero nuevamente agradecer especialmente a la ministra Ramírez por su dedicación, por su lealtad y por su trabajo y a la señora designada ministra de Justicia por la voluntad de acompañar al gobierno del cambio en este ejercicio de construcción de un nuevo ámbito en este importante espacio para la construcción democrática en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor presidente de la República. Vamos a abrir un periodo de preguntas, compañeros, como les comenté al inicio, tratemos de ser bastante concisos porque la agenda de hoy es larga. Iniciamos con David Delgado de Ignacio. Buenas tardes. Don Guillermo, quisiera, dentro de la manifestación que usted hizo, no me queda claro cuáles son las razones de la salida de doña Cristina Ramírez. Uno, puntualmente, ella le estaba pidiendo a usted el retiro o el ser trasladada a otra entidad o es usted el que la está destituyendo en este momento y cuáles son las razones puntuales. Si nos puede ampliar en ese sentido y a partir de este momento cuál va a ser la política desde el Poder Ejecutivo con respecto a la crisis del sistema penitenciario y en este momento, sobre todo porque se discute en la sala constitucional el tema del hacinamiento y la crisis sistemática y el Poder Ejecutivo es uno de los actores dentro de este proceso. Muchas gracias, con mucho gusto. En primer lugar, no, no es una destitución, es un traslado y no, no me lo ha solicitado la señora ministra, se lo he solicitado yo a ella, precisamente para reforzar los cuadros del Instituto Nacional de Seguros en lo que toca a la asesoría jurídica del señor presidente ejecutivo y también para realizar las tareas que señalé en materia de coordinación de los programas de gobernanza democrática y particularmente de las instituciones de las empresas públicas tal y como lo requiere la OCDE. Esta es la razón por la cual he considerado oportuna hacer este recambio que creo nos permite colocar al ministerio en una fase de consolidación de algunos programas y emprendimiento de nuevos programas en la materia que usted señala que es importante, es muy importante la de los centros de privación de libertad que requieren de una de un tratamiento especial la reducción de la expresión ahí empieza a reducirse como lo digo desde el próximo viernes y a partir de ahora en una cantidad importante de programas pero sobre el tema de lo que esperaremos a futuro quiero más bien darle la palabra a la señora ministra designada para que ella pueda referirse a este tema que es uno de los temas de su especialidad. Muy buenas tardes indiscutiblemente el tema penitenciario es uno de los temas más álgidos que le corresponden al ministerio de justicia aunque hay otras áreas que igualmente se deben cubrir como la que tiene que ver con el tema registral, notarial, garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria, la protección de datos, la transparencia, es decir, hay una serie de listas pero por supuesto en estos momentos el tema urgente y sensible es el tema del hacinamiento penitenciario. Sin lugar a dudas doña Cristina y otras personas que han antecedido han hecho esfuerzos importantes por darle una respuesta adecuada, se ha hecho un esfuerzo a través de la construcción de nuevos espacios, se está impulsando el empréstito con el BIT que igualmente dará algunos niveles de respuesta sobre todo al modelo de atención pero sí es importante y esto sí quiero marcarlo de una vez, la construcción de espacios carcelarios no es la respuesta exclusiva al tema del hacinamiento. El Ministerio de Justicia tiene que hacer una revisión profunda de los criterios aplicados hasta ahora, tiene que plantearse la posibilidad de hacer mayores esfuerzos por dar respuestas que no contribuyan a generar más hacinamiento en el entendido de que este es un tema de política pública, no es el Ministerio de Justicia a quien le corresponde de manera exclusiva la respuesta al sistema penitenciario, es una respuesta que debe ser abordada desde todos los espacios de la gestión pública, que va a requerir el concurso del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público tendremos que coordinar, con el Ministerio de Seguridad Pública, en fin, es un tema que hay que abordar de una perspectiva muy amplia y por supuesto con una gestión que incluya a la sociedad civil, la comunidad, la ciudadanía costarricense, los habitantes, los y las habitantes de este país deben estar muy al tanto, muy informados de lo que significan los avances en el sistema penitenciario, hay que asumir responsabilidades sociales en el tema de la prevención de la criminalidad, pero igualmente en el tema de la reinserción social y para estos efectos habrá que convocar también al sector privado, habrá que hacer alianzas importantes con universidades, con empresarios para generar mecanismos que faciliten la reinserción. La apuesta en este tema tiene que pasar por una dirección que conduzca a que las personas privadas de libertad se forjen en un ambiente en el cual se apuesta a su capacitación técnica, a su formación y a convertirlos en ciudadanos con posibilidades reales y efectivas de reinsertarse y vivir de manera adecuada en el medio libre. Como ustedes ven, una tarea sumamente compleja, pero a ella le pondremos muchísima gana, muchísimo cariño y por supuesto considerando el gran recurso humano que tiene el Ministerio de Justicia y Paz, un personal que ha sido solidario, que se ha sacrificado, que ha trabajado en condiciones muy adversas, pero que ahí se ha mantenido y que contribuye día a día en estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Continuamos con las consultas. Don Carlos Jiménez, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Usted sería, podríamos ampliar por las razones verdaderas de fondo al efectuar ese traslado de la señora ministra Ramírez al INSS. Es como un símil, le aplico, le pongo el ejemplo de un símil futbolístico de estar jugando en primera división y de la noche a la mañana estoy en segunda división. ¿Qué le cobra a usted? ¿Qué es lo que le hizo tomar esa decisión, esa remoción traslado y aprovechando a la señora ministra en medio de esta crisis penitenciaria, cuál fue su aporte que hizo y que no hizo? Muchas gracias, don Carlos. Lo que le he dado a la señora ministra es un pase para que vaya de un equipo de primera división muy bueno a otro para mejorar, siendo yo presuntamente en ese mismo símil el dueño de ambos equipos el desempeño del segundo equipo. Yo lo que he hecho es atribuirle como responsabilidades a la señora actual ministra de Justicia tareas en dos temas que son esenciales para el buen desempeño del gobierno. Uno, el del Instituto Nacional de Seguros en donde su trabajo como acompañamiento y se verá cuando el señor presidente ejecutivo lo indique, el trabajo que ella realizará, que es de primer nivel, ya lo he señalado así, tiene que ver con las tareas propias del Instituto de Seguros como jurista y uno que es de la mayor importancia para el país. Es una decisión estratégica que tomó Costa Rica, no es cosa pequeña, el incorporarse a la OCDE como un país que tiene mucho que estar en la parte de gobernanza democrática y mucho que enseñar en temas de empresas estatales. Y en esa lógica necesitamos a una persona que conozca la ley, que sepa de formulación de la ley. La señora ministra, quiero recordarlo, trabajó muchos años en la Asamblea Legislativa y por lo tanto es persona que sabe sobre los procesos de formulación legal y este es un tema esencial para que podamos posicionar el modelo costarricense en la OCDE. Y lo digo con orgullo, Costa Rica, por supuesto, va a aprender a la OCDE una gran cantidad de buenas prácticas, pero también lleva a la OCDE una experiencia de casi 70 años de buenas prácticas en la construcción del sector público y desde ese punto de vista atribuyo a la gobernanza democrática, tal y como se construirá en la OCDE una alta prioridad. Entonces, no hay aquí disminución ni de mérito alguno, sino un traslado que reconoce esos méritos y los desea utilizar en un nuevo espacio de la gestión pública. No hay, por lo tanto, ni destitución ni nada que pueda atribuirse en esa lógica. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a la consulta que nos hace, primero que todo quiero decir que yo agradezco muchísimo al señor presidente la confianza porque me encomienda una tarea que no es menuda, una tarea que me corresponde asumir desde el INSS, porque precisamente es el Instituto Nacional de Seguros una de las empresas del Estado que va adelante en el cumplimiento de las directrices y de las políticas que exige la OCDE para el ingreso de los países en el sector de empresas públicas del Estado, de Estados Democráticos y es por esa razón que de manera estratégica mi ubicación estará allí desde el INSS y también será un gran honor y un gran orgullo pues tener la oportunidad de hacer equipo con el presidente ejecutivo y el staff del INSS en todo lo que en materia de asesoría legal esté a mi alcance de brindar. En cuanto a su otra pregunta de cuáles son los alcances los logros que ha tenido el Ministerio de Justicia en estos 14 meses y un poquito más voy a resumirlo en cinco elementos básicos recibimos un Ministerio de Justicia en el abandono heredamos un Ministerio de Justicia con ocho mil y pico de espacios carcelarios con 14 mil doscientas personas en privación de libertad en un año la Administración Solís Rivera logró abrir mil ciento cincuenta y dos espacios en un año si eso se hubiese hecho en las administraciones anteriores pues no estaríamos en la situación de hacinamiento que sufre en este momento el país pero además hemos logrado movilizar no solamente recursos internos y cuando me refiero a recursos internos me refiero a recursos del presupuesto del Estado donde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda nos hemos comprometido y ya está dentro de la primera fase de ejecución la construcción de una nueva cárcel en la reforma que tendrá espacio para mil seiscientos treinta y dos privados de libertad adicionalmente queda en proceso de ejecución un proyecto que queda listo este año para la construcción de cien espacios para mínima seguridad en Pocosí y cuatrocientos espacios en la reforma este viernes estaremos inaugurando un ámbito especial para adultos jóvenes y con ello Costa Rica elimina el hacinamiento para la población adulta joven que está recluida en heredia y esto es un paso adelante que no se ha dado en las administraciones anteriores un gran paso además durante muchos años la sala constitucional le ordenó a los ministros de justicia y de hacienda sacar del riesgo de incendio a más de setecientos cincuenta personas que estaban recluidas en uno de los ámbitos de la reforma y esas sentencias de la sala fueron reiteradas pero fueron incumplidos por parte de los ministros de justicia y de hacienda nosotros el año pasado en octubre logramos movilizar a setecientas cincuenta personas que estaban recluidas en riesgo de incendio y ubicarlas en sitios dignos y en sitios nuevos que han sido construidos por esta administración Solís Rivera dentro de esos más de mil ciento cincuenta y dos espacios otro grandísimo logro hemos dignificado al personal del ministerio de justicia y paz tanto al personal policial como al personal técnico y administrativo al personal policial le hemos habilitado más de cuatrocientos dormitorios de seguridad les hemos cancelado una deuda por más de cuatro mil millones de colones que les tenían pendientes por horas extras durante diez años esa deuda les hicimos un abono con un gran esfuerzo porque era un presupuesto que nosotros no diseñamos en diciembre y la asamblea legislativa aprobó hace escasas tres semanas una moción que presentamos para cancelar la diferencia eso honra el compromiso de la administración Solís Rivera pero además va a suceder en esta semana y la próxima algo que es histórico en Costa Rica y en Centroamérica la administración Solís Rivera por primera vez en Centroamérica pone a disposición de la administración de justicia de las señoras juezas y jueces los dispositivos de seguimiento electrónico como un mecanismo alterno para que las personas que no generan un riesgo para la sociedad y los jueces determinen que reúnen los requisitos para que sigan una medida con dispositivo de seguimiento electrónico pues cuenten con esto la asamblea legislativa aprobó esa ley en octubre del año pasado esa ley consideramos que requiere algunos ajustes sin embargo pese a que requiere ajustes también es una orden del legislativo que el ejecutivo cumpla el ejecutivo no tenía recursos para cumplir la ley no los traía movilizamos recursos del empréstito BIT para que esa ley sea efectiva y la próxima semana habiendo superado ya la primera etapa de no objeción de contratación la unidad ejecutora del empréstito estará llamando a las seis empresas que resultaron calificadas en la primera etapa para que coticen para que este proyecto quede operando dentro del año 2015 también y de igual manera hemos avanzado en la ejecución del empréstito BIT que había sido aprobado por la asamblea legislativa desde el año 2012 lo asume la administración Solís Rivera hace un año y dos meses y lo que en lo que respecta a recursos del empréstito para ejecución de infraestructura no se había tocado en estas semanas estará la empresa que fue contratada el año pasado entregando los diseños de las nuevas cárceles y con esos diseños y los términos de referencia podrá esta administración contratar a la empresa que resulte elegida después de un concurso para que en este mismo año se inicie la construcción de esas nuevas cárceles y como bien lo ha dicho doña Cecilia Sánchez con todo el conocimiento que ella tiene del sector justicia y del sistema penitenciario una acción adicional que hemos logrado también durante este proceso y que consiste en lo siguiente conscientes desde el Ministerio de Justicia de que el tema de hacinamiento no se resuelve únicamente construyendo infraestructura a manera de depositar personas en centros de reclusión hemos integrado desde diciembre del año pasado una comisión de altísimo nivel por integrada por tres magistrados por tres diputados por el señor Ministro de Seguridad Pública por participantes de la Defensoría de los Habitantes de la Academia don Alfredo Chirino y de la Defensa Pública y hemos venido discutiendo y elaborando los borradores de reforma no solamente al Código Penal sino al resto de normativa penal porque este país está en deuda estamos morosos con esa actualización para que se establezcan sanciones que no necesariamente tienen que ser todas prisión sanciones que sean proporcionales y razonables a la falta que la persona cometió pero también esta comisión integrada por funcionarios de alto nivel de los tres poderes del Estado que permite permite generar ese caldo de cultivo que genere la conciencia de que el asunto combate contra el hacinamiento y derechos humanos no es una tarea exclusiva del poder ejecutivo que es una tarea de Estado que es una respuesta política país y pues hemos propiciado en esa comisión esa serie de conversaciones y de discusiones que ya dejan la antesala al lanzamiento de la política país en contra del hacinamiento donde tienen que integrarse todas las instituciones del Estado y la conciencia también ciudadana de que estas personas merecen una oportunidad tal y como muchos de ellos ya lo han demostrado muchísimas gracias continuamos con las consultas Carlos Mora Cerro y por favor buenas tardes presidente tres consultas uno desde hace cuánto conoce usted la nueva ministra de justicia la conocida con anterioridad o fue que alguien se la recomendó para que asumiera el cargo lo segundo que quiero preguntarle ayer se cumplieron seis meses desde que China hizo la donación de los 24 millones y aún se desconoce en qué se va a hacer esa inversión quería saber en qué estado está la negociación y en el tema de la sequía presidente los agricultores siguen pidiendo el impulso del gobierno para que se puedan construir reservorios de agua en la zona de Guanacaste quisiera saber en qué estado se encuentra esta negociación Sí, con mucho gusto Bueno, he tenido la fortuna de conocer a la ministra designada desde hace ya muchos años como les decía ha sido una persona muy distinguida en el ejercicio de sus cargos como fiscal de la República como académica como consultora es una persona que tiene una trayectoria amplísima y por lo tanto no solamente la respeto mucho que es una consideración esencial en lo profesional y en lo personal sino que la quiero mucho es una mujer comprometida es una mujer peleadora es una lideresa de su campo que la ha ejercido con con extraordinaria fuerza ese trabajo como como madre de familia también ha asumido esa responsabilidad como muchas mujeres de este país trabajando al tiempo que hacía crecer a su familia profesionales de primer nivel y por lo tanto si la conozco desde hace muchos años a doña Cecilia puedo dar absoluta fe de su trabajo y de su desempeño como profesional con respecto a la República de China en efecto hace ya bastante tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Planificación y varios otros ministerios que son los responsables de los proyectos específicos que se le presentaron a la República de China lo hicieron atendiendo todas las especificaciones de ese gobierno estas para cumplir con la responsabilidad que asumimos de dar una propuesta sobre los 125 millones de yuanes que fueron otorgados 150 millones de yenes que fueron ofrecidos por el señor presidente Xi Jinping durante mi visita todos los proyectos fueron sometidos a la consideración del Ministerio de Cooperación y de Economía de la República de China los están procesando la Embajada de la República de China nos ha dicho que todos han sido recibidos y se nos ha pedido ahora una nueva consideración de ubicarlos en orden de prioridad lo hemos hecho también uno de ellos al menos es un proyecto muy importante para Guanacaste que fue así designado desde el inicio está en el Plan Nacional de Desarrollo y será anunciado durante los próximos días en el marco de la visita a Guanacaste los otros proyectos están en proceso pero también serán dados a conocer no lo hemos hecho simplemente por respeto a las disposiciones que al respecto nos ha elevado la Embajada de la República de China en San José y respecto a los reservorios esto es uno de varias alternativas que se pueden utilizar para el combate a la sequía tiene razonabilidad del proyecto pueden ser de diferente tipo hay muchas distintas modalidades de reservorios esto se ubica dentro de un concepto más grande lo que llaman la cosecha de agua hay que tener cuidado porque algunos de esos reservorios especialmente en la parte baja de la península podrían implicar la destrucción de humedales o la alteración de causas de ríos y cosas por el estilo no se trata de eso hay que tener manejarlos con cuidado yo entiendo que habrá disposiciones a ese respecto pero forma parte de las actividades que se incorporan dentro del PIAC y por lo tanto está abierta la posibilidad de construirlos a futuro continuamos con las consultas los colegas del mundo punto cero por favor buenos días don Guillermo y señoras ministras don Guillermo una pregunta para usted en los últimos tres meses ha aumentado el índice de homicidios en el país alarmantemente qué tanto le preocupa al gobierno esos índices más que en los últimos sondeos esa preocupación ciudadana pasa del quinto al segundo lugar para tener una idea de lo que está pensando el gobierno en ese tema y a la ministra de justicia porque si la ley ya estaba aprobada y está en vigencia y tiene un transitorio usted no adquirió los brazaletes si eso ya está listo para para hacerlo sí con mucho gusto me preocupa mucho el aumento en el crimen violento especialmente asociado a narcotráfico es un fenómeno que no puede ser ni desmerecido ni ignorado el ministerio de seguridad pública ha realizado una tarea importante desde la titulación desde el momento en que don Celso Gamboa era ministro a ese respecto el ministro Mata ha indicado que una de las necesidades que tiene el ministerio tiene que ver precisamente con el mejoramiento de los cuerpos especializados en el combate a este tipo de delito y por supuesto una mayor coordinación entre los cuerpos del gobierno y del poder judicial se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el ministerio de seguridad pública para dotar a los cantones en donde ha habido un aumento en el en el crimen violento que todavía no ha superado los umbrales de años anteriores sino que está está subiendo pero no ha superado ese nivel de los recursos necesarios para combatirlo es una situación compleja porque refleja una realidad que está ahí de bandas que están asociadas en diferentes puntos del país y esto también refleja el éxito que ha tenido el poder judicial y el poder ejecutivo golpeando las estructuras criminales lo cual deja vacíos que son llenados con violencia en algunos casos y ello con desafortunadamente con las consecuencias que conocemos es un programa serio lo estamos mirando con mucho cuidado estamos convocando cada vez a mayores niveles de coordinación con el ministerio público la policía de control de drogas y la policía de seguridad pública y estamos dotando a las comunidades de los recursos policiales necesarios para garantizar hasta donde sea posible su seguridad doña Cristina gracias dispositivos de seguimiento electrónico es un proyecto complejo más allá del dispositivo de la tobillera o de un dispositivo en oreja porque la ley dice que debe ser no estigmatizante tiene que existir un centro de control y monitoreo tiene que existir personal capacitado tiene que existir un estudio de alta tecnología porque si por ejemplo el juez decide que la persona que va a utilizar este dispositivo vive allá del otro lado de la montaña tenemos que asegurarnos de que la tecnología que se va a usar es una tecnología que no falle y que permita que desde el centro de control permanentemente las 24 horas haya garantía de que a esa persona efectivamente se le está dando seguimiento entonces es un proyecto que funciona en otros países nunca en ningún país de Centroamérica hubo una primera fase que fue la fase de estudio de las empresas que podían concursar para esto y para eso se invitó tanto a empresas nacionales como a empresas internacionales a través de la página de Naciones Unidas pero de manera en acompañamiento a eso es que la ley que aprobó la Asamblea Legislativa en octubre de 2014 aprueba la ley establece el mandato pero no da los recursos y no podíamos tomar recursos dejando al descubierto otras necesidades del Ministerio de Justicia y Paz para reorientarlos a esto que fue lo que pudimos hacer reencauzar recursos del empréstito BID con una no objeción del banco y con eso hemos financiado 1.3 millones de dólares para ejercer este primer plan piloto que dejará como resultado el establecimiento del centro de control y monitoreo la operación de los dispositivos de seguimiento electrónico y el costo que esto signifique ya estará siendo replicado dentro del presupuesto ordinario para poder darle sostenimiento a dispositivos de seguimiento electrónico ya con presupuesto de la República Muchas gracias ¿Puedo la Ministra? ¿Es un lado? Simplemente quizás señalar dentro de la tesis que hemos planteado de que este es un esfuerzo conjunto y articulado y como política de Estado que quizás pues en el tema de la ley no se previó un espacio un poco más amplio para facilitar el proceso de puesta a prueba de los mecanismos el proceso de contratación tampoco ha sido muy fácil dado que no hay mucha experiencia en América se ha tenido que recurrir a hacer oferta con empresas muy calificadas pero todos estos procesos llevan su tiempo de manera que esta es una razón más para que en el futuro nosotros logremos articular entre los tres poderes del Estado para que podamos establecer los recursos y los mecanismos que permitan que las leyes que se adopten tengan un margen de ser puestas en ejecución razonable compañeros disculpen nos restan dos preguntas para poder para que el presidente continúe con su agenda como ustedes saben hoy está bastante apretada continuamos con Monumental para finalizar la Nación ¿qué tal don Luis? buenas tardes dos consultas don Luis ayer Cancillería da a conocer nuevamente que Nicaragua atropelló todos los procesos internacionales con este caso del TICO detenido allá ¿qué más se puede hacer si ni siquiera están obedeciendo a los organismos internacionales? y mi segunda consulta en los últimos días han generado bastantes críticas por esto del acuerdo del oficialismo con el Frente Amplio y los sindicatos me llama la atención primero por don Oscar Arias se le sumó don Abel Pacheco y doña Laura Chinchilla que cuestionan su liderazgo y dicen que ese acuerdo es un golpe a casa presidencial ¿qué opinión le merita estas reacciones de los exmandatarios? bueno muchas gracias con respecto a la primera pregunta estuve hoy en reunión con el señor Canciller viendo temas generales de política exterior me ha ratificado que Costa Rica acompaña de cerca este proceso el cual tiene una razonabilidad legal interna en Nicaragua que ha sido atendida incluso por juristas nicaragüenses he comprometido y he reiterado al señor a la familia y he reiterado al señor ministro mi deseo de que la Cancillería no desmerezca ni mantenga en segundo plano este asunto entendiendo sin embargo que es un asunto que no es un asunto de Estado es decir no es un diferendo entre dos gobiernos sino el acompañamiento natural que el gobierno de Costa Rica hace a uno de sus ciudadanos frente a lo que claramente ha sido una violación de sus derechos esto dicho por las propias autoridades interamericanas que no han recibido satisfacción del gobierno nicaragüense de hecho hemos perdido nuevamente contacto hace días nuestras autoridades consulares con el compatriota que está privado de libertad factor que haya hecho que la Cancillería insista en la necesidad de que se cumplan con estas disposiciones hay una urgencia de que el gobierno de Nicaragua respete lo que se le ha solicitado de parte de las instancias internacionales y el gobierno de Costa Rica continúa como digo acompañando a la familia y presente en el debate respecto de su situación y de su apremio físico y con respecto a las observaciones que han hecho los señores expresidentes y la señora expresidenta de la República con respecto al pacto político entre el Frente Amplio el Partido de Acción Ciudadana y el bloque de sindical Patria Justa no tengo nada que decir esta es una opinión de la señora expresidenta y de los señores expresidentes yo sigo haciendo el trabajo que tengo que hacer desde Casa Presidencial con un diálogo abierto con todas las fracciones no hay en el gobierno no hay de parte del gobierno participación en ese pacto político hemos señalado reiteradamente que nuestra obligación es atender el conjunto de temas de la agenda legislativa y de la agenda del Poder Ejecutivo y por lo tanto es una opinión que recibo como cualquier otra con mucho respeto que no comparto porque el liderazgo de la Casa Presidencial se expresa no exclusivamente en un pacto ni en un punto de la agenda sino en el conjunto de las cosas que estamos haciendo muchas de ellas muy complicadas por la situación de emergencia la que tenemos a la vista y por lo tanto no creo oportuno en un momento como este desviar la atención del gobierno a un aspecto que ha sido ya explicado largamente y de forma reiterada por mí en cuanto a su génesis y la participación que fue ninguna en absoluto que tuvo el Poder Ejecutivo en ella Esteban Mata por favor ¿Cómo está? Saludos respecto al pacto no le quiero preguntar qué opinan y si está de acuerdo ya lo dijo lo que le quiero preguntar es este pacto del Frente Amplio con el PAC y los sindicatos beneficia la agenda extraordinaria del gobierno la agenda de sesiones extraordinarias la pone el gobierno sin embargo ellos acuerdan aprobar o rechazar proyectos de ley específicos puntuales eso está en línea con la agenda política del Congreso del gobierno le favorece o no le favorece esa es una pregunta por ahí lo segundo respecto de la emergencia se ha planteado mucho el tema de don Iván Brenes y su participación el hecho de que el sábado pasado no estuviera en el COE cuando usted llegó que lo tuvieran que traer en una avioneta de emergencia de Golfito una situación similar se le había ocurrido cuando estaba en Japón y lo tuvieron que traer por orden suya verdad con la emergencia de Turrialba destituye sin que explique el motivo al director ejecutivo y pone en su lugar a una muchacha que él considera pues que es un buen nombramiento sin embargo no explica por qué quita al interior director ejecutivo no sé si usted tiene las razones y si está satisfecho con la atención donde usted ha tenido que ponerse las botas y usted es quien ha tenido que pedir cuentas para poder declarar la emergencia de forma informada con mucho gusto con respecto a la agenda en extraordinarias la agenda la define el poder ejecutivo sin que medie pacto ninguno de por medio nosotros tenemos una agenda que está marcada por diferentes temas algunos de ellos tienen que ver con los temas hacendarios que están siendo discutidos con las distintas fracciones otros temas están colocados en el ámbito de las infraestructuras y el gobierno tiene claro cuáles van a ser sus prioridades incluidas por supuesto el debate en temas de gasto que no están contemplados y más bien parecieran ser rechazados en ese marco del pacto entre el Frente Amplio el PAC y el bloque sindical Patria Justa nosotros creemos que lo que debe de imperar en el debate sobre el proyecto de los proyectos que enviaremos a extraordinarias es precisamente el interés del poder ejecutivo al que le corresponde por disposición legal enviar esos proyectos y enviaremos los que correspondan si esos proyectos están o no están en línea con ese pacto o con el bloque de oposición ese es un problema con el cual tendremos que lidiar pero a este gobierno no le impone la agenda extraordinaria ningún acuerdo político en el cual nosotros no hemos participado haremos y llevaremos adelante los proyectos que correspondan según hemos definido y definiremos en un diálogo los diferentes bloques políticos en la asamblea legislativa respecto de la Comisión Nacional de Emergencias hoy en la mañana me refería al tema había dado cuenta de una serie de informaciones que han circulado en los medios indiqué que la razón por la cual estoy coordinando los esfuerzos en el COE en el Centro de Operaciones de Emergencias es porque me corresponde hacerlo tengo esa potestad encuentro que había que asumir desde la Casa Presidencial como se pudo haber hecho en otras ocasiones pero se decidió no hacerlo una acción mucho más decisiva por un factor que además ya he mencionado y es que en estos momentos tenemos dos emergencias vivas no una sola sino dos y había que hacer un esfuerzo en los dos sentidos pero no se agota en el COE la labor de la Comisión Nacional de Emergencias don Iván Brenes cuya labor con la cual yo estoy bastante satisfecho siempre se puede mejorar por supuesto la labor de cualquier institución va mucho más allá del trabajo del COE hay un trabajo que se realiza permanentemente en la gestión de fondos de cuya naturaleza y cantidad hoy dimos cuenta sobre tres mil quinientos millones de colones que están ahí para que ustedes los analicen el trabajo permanente de las comisiones locales el cual yo no coordino lo coordina la Comisión de Emergencias y sobre los temas de administración de la Comisión le he pedido a don Iván y a doña Yulisa que fue designada como directora ejecutiva interina que den cuenta a satisfacción de las personas que han preguntado sobre las diferentes decisiones que se han tomado que son decisiones en las cuales la Comisión Nacional de Emergencias por razones administrativas es la única responsable de ellas yo ahí no participo lo mío es coordinar como he estado haciéndolo el trabajo de la instancia que corresponde y más bien le he solicitado a don Iván que responda puntualmente todos los cuestionamientos que se han hecho especialmente aquellos derivados de un correo que yo conocí el sábado anónimo que se hizo llegar a los medios de comunicación en donde se incluyen además de algunas de estas preguntas que usted ha hecho algunas otras que tienen que ver con el trabajo cotidiano de la Comisión nada más para comentar errores con interpretaciones sobre los mismos puntos entonces me queda claro de que independientemente del pacto el gobierno va a llevar su agenda aunque eso implique que en algún momento la bancada oficialista pues prácticamente se encuentre en oposición con esa agenda del Ejecutivo y lo segundo le pidió transparencia entonces a Iván Brenes no lo que le he pedido es el debido la debida atención que todo funcionario público está obligado a dar ante cuestionamientos específicos que no la dio la semana pasada cuando usted me remitió a él a la salida del Teatro Nacional yo fui a preguntarle por qué removía al director ejecutivo que maneja un presupuesto multimillonario y el señor lo que se limitó fue a levantarse y a negarse a responder pero entonces me queda claro que ya usted le dio una orden de que sea transparente bueno le he dicho que dé cuenta absoluta de todos los cuestionamientos que estaban ahí incluidos y cualquier otra pregunta que ustedes tengan o sea me parece que no hay razón por la cual un funcionario público no responda a las preguntas que hagan los medios de comunicación creo que es lo que corresponde gracias muy buenas tardes colegas a las 3 de la tarde como ustedes saben el presidente recibe la selección nacional de surf y a las 5 de la tarde estará el presidente en el COE en la Comisión Nacional de Emergencia informados de la Comisión Nacional